La mediación no es únicamente para los abogados. Tenemos que identificar, tenemos que darnos cuenta que muchas veces podemos mediar. Podemos ayudar a nuestras familias, podemos ayudar a nuestra empresa, podemos ayudar a que las cosas sucedan y sucedan de una mejor forma. Por eso, mi compromiso mío es de, en este canal, estoy haciendo en este momento un curso de mediación que hago todos los años, cada dos años, de actualización, que me tengo que actualizar. Y en este curso, ¿no es cierto?, de la Universidad de Harvard, y lo tengo acá y quería compartir con algo muy, muy interesante con ustedes. Quería, creo que les vale la pena que vean esto, que se den cuenta cómo se está aprendiendo acá la parte de mediación, cómo estamos estudiando, cómo estamos trabajando acá en Estados Unidos en este tema que va avanzando muchísimo. Una de las cosas, ustedes saben, en mi libro, Nunca temas negociar, es que lo he trabajado para que sean elementos donde el mediador pueda usarlos para que ambas partes estén en una mejor forma en la negociación, para que puedan utilizar empatía, para que puedan darse cuenta de cómo se pueden entender. Pero algo interesantísimo acá en esto es que primero tenemos que influenciar, tenemos que, el mediador tiene que ser una persona que genere una influencia, que ayude a las partes a que se entiendan. Y es totalmente lógico. Y veamos qué es lo que, cuáles son los tres puntos que analizan en esto, porque te va a ayudar mucho. A mí, yo me daba cuenta, anoche estábamos, y yo me decía, qué bárbaro, cuáles son los puntos que más se valoran en una mediación. Uno de los temas que ellos ponen es la influencia, es la persuasión, esto como verán desde la Universidad de Harvard, es la influencia, la persuasión versus la resistencia. Si yo quiero influenciar a alguien, escuchen esto, esto es interesantísimo, fíjate, toma nota, toma nota y escribime qué dudas tenés, escribimlas acá, yo quiero contestarte. Dicen, para influenciar a alguien, vos tenés que ver cómo estás persuadiendo, dividido, ¿no es cierto?, la resistencia que la persona tiene. Y a dónde está, descubríamos en la clase, descubríamos dónde está la mayor resistencia. La mayor resistencia se da cuando, en vez de ir y estar con esta persona, en vez de ir y estar con esta persona haciéndole preguntas, la mayor resistencia se da cuando vas y tratás de meterle esas ideas, y no le haces ninguna pregunta a esa persona, no le haces nada, o sea que lo único que estás haciendo es empujando, empujando, y eso es uno de los grandes errores. Y como mediadores, como gente que trata de tener unas comunidades de mejor entendimiento, tenemos que darnos cuenta que todos tenemos la cabeza llena de cosas, ¿o no? ¿Quién no tiene la cabeza con un montón de cosas? ¿O quién, oh bueno, gracias a Dios llegaste y me vas a dar todo lo que necesito? Todos tenemos en la cabeza un montón de cosas, pero está ahí en que el buen mediador, la persona, ¿qué es lo que hace? Hacés preguntas para que la persona empiece a contestar, empiece a darse cuenta, y las preguntas le abren la cabeza, las preguntas le abren las ideas, las preguntas generan, bueno, si yo te digo, che, este color es blanco, y bueno, yo lo veo blanco, ¿y vos? O sea que yo te contesto, pero estoy abierto a eso, empezamos a estar abiertos a qué es lo que piense el otro también. Entonces, ahí está la grandeza. Si yo quiero influenciar, tengo que persuadir, pero tengo que ver el nivel de resistencia que la otra parte me pone. Y en ese nivel de resistencia, justamente, si yo voy empujando y trato de empujar, eso es lo que no va a suceder, la persona no lo va a entender. Entonces, por eso, cuando dicen, la influencia está en la persuasión, dividido la resistencia, ¿cómo manejamos la resistencia? ¿Cómo tenemos que, para bajar esa resistencia, qué es lo que hay que hacer? Hacer excelentes preguntas. Acá en este libro, yo te pongo 110 preguntas, y te pongo un capítulo entero, con la forma práctica, y cómo haces preguntas, como por ejemplo, ¿y cómo puedo hacer yo eso? Te pongo preguntas que son genéricas, para que te ayude a trabajar eso. Nunca temas negociar. Búscalo, búscalo ya mismo en Amazon, porque te va a ayudar, te va a ayudar a que estos siete pasos, y estos elementos, siempre te van a favorecer. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para justamente, tener un mejor resultado en toda tu negociación, en toda mediación. Entonces, cuando estamos mediando, acuérdate, la parte de influencia, yo tengo que persuadir, pero antes de estar persuadiendo, antes de estar trabajando, lo que tengo que hacer es, bajar la resistencia. ¿Cómo bajo la resistencia? Con buenas preguntas. Con buenas preguntas, mostrarte inteligente. Entonces, la persona va a decir, ah, bueno, bárbaro, si, si, yo estaba hablando con una persona en Washington, un abogado en Washington, estábamos haciendo este ejercicio, y él, y él, lo que hizo fue, explicarme todo, bla, 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 y no me persuade, no me persuade. Y ellos dijeron, bueno, cuando hicieron, este, la elaboración, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, ¿a quién le persuade que te, que te bombarde con un montón de cosas? A nadie. Entonces, no bombardees, hace preguntas, para que la persona, baje la resistencia, te conteste, y también diga, ¿y vos qué pensás? ¿Y está bien o está mal? Y yo busco esa interacción, siempre, busca esa interacción. Entonces, eso es por un turno número uno. Pero fíjate, esta otra parte, me encanta, es porque, dice, la influencia, la persuasión, dividido la resistencia, y hay tres puntos que analizan, analizan los intereses, analizan el razonamiento, y analizan la relación, y eso es interesantísimo. Los intereses, bueno, los intereses, ¿se cumplieron los intereses? ¿Se están cumpliendo? Entonces, fíjate, ¿se están cumpliendo los intereses? ¿Puedo cumplir los intereses? ¿O los intereses no se van a cumplir? Más o menos. Ese es uno de los efectos que va a tener en esta influencia. Si yo, yo estoy influenciándote, pero no tengo posibilidad de realmente ayudarte a cumplir esos intereses, ¿qué va a pasar? Y no va a pasar nada, ¿no? O sea, a nadie le va a interesar eso. O sea, que yo tengo que ver cómo yo puedo cumplir con eso. Tenemos que tener la posibilidad de cumplir con esos intereses. Es el punto número uno. Después tenemos el razonamiento. El razonamiento nos pone razonamiento lógico y razonamiento ilógico. Esto es interesantísimo porque yo por lo menos no lo había pensado desde el punto de vista del mediador, pero agarré a decirte, bueno, ¿cómo estoy razonando con la persona? ¿Estoy razonando de una forma lógica? Hoy sí lógica. Más en la parte de emociones. Hay veces que tengo que utilizar las emociones y tengo que dejar que la persona utilice las emociones y trabajarlo ahí y ver que, bueno, que a lo mejor está utilizando mucho las emociones porque es familiar, porque es una persona que trabajó en la empresa por 40 años. Entonces, hay muchas otras emociones. Entonces, tengo que dejar eso. o una persona que trabaja hace una semana y ya está causando problemas. Entonces, hay otra parte lógica de decir, bueno, ya después de una semana. Entonces, hay temas que tenemos que tener en cuenta, pero por eso, ¿el razonamiento es lógico o es ilógico? Es más de emociones. Es un tema interesantísimo de ver, ¿no? Cuando yo estoy influenciando a alguien, ¿estoy haciendo un razonamiento lógico o ilógico? ¿Estoy influenciando a hotel más en la parte de inteligencia emocional? Que acá tenés más videos de inteligencia emocional y por favor, escribime, escribí, poné tus comentarios acá así te los contestamos. Yo te los voy a contestar, yo te voy a escribir. Poneme, ¿qué es lo que más te gusta de este canal? ¿Y cómo medías, cómo influencias, cómo persuadís, cómo son tus negociaciones? Bien, intereses, el raconocinio y la parte de relación, ¿no? Me pareció interesantísimo en la parte de relación, en el análisis que hace Harvard, que dicen ellos, bueno, ¿confías o no confías? ¿no? Entonces, cuando, cuando estás en una, en una negociación, la parte de persuasión sería la parte donde yo confío, yo confío, yo estoy trabajando con vos y yo confío, pero me va a disminuir la, la influencia si yo no confío en vos, si hay un distrust, como le dicen acá, trust y distrust, si hay un, hay falta de confianza por algún evento que pasó, por una historia, como nos dice Kissinger, Kissinger nos habla siempre de, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener en cuenta la historia, nunca consideres un, un hecho, una negociación como un evento único, sino tenés que interpretar, tenés que ver lo que ha pasado antes y lo que puede llegar a pasar, entonces, veamos estos tres puntos, es fundamental, ¿no es cierto?, en la relación, ¿no es cierto?, ¿se puede confiar en esa persona?, ¿se puede confiar en esa institución?, ¿cómo podemos hacerlo?, o no, entonces, si los, los tres elementos que van a generar mucha más resistencia son, los intereses no, no se han cumplido, ¿no es cierto?, es ilógico, hay muchas, hay muchas emociones que no las podemos realmente medir y no podemos confiar, son tres elementos que automáticamente vamos a decir, pero pará, no me estás influenciando, ¿por qué?, porque están estos elementos, pero por otro lado, si yo te digo, los intereses se están cumpliendo, esto es una parte lógica, el razonamiento es lógico, yo te lo puedo mostrar, lo podemos discutir, lo podemos ver y lo podés tener acá en un balance sheet, en un estado de un balance de cuentas, ah, entonces, y podés confiar en la parte de relaciones, entonces, la influencia va a aumentar, entonces, eso, yo creo que es fantástico, lo quería compartir, como voy a estar compartiendo todas las semanas, distintas cosas que vemos acá, porque quiero que todos los hispanos tengamos la oportunidad de saber más, de poder realmente negociar, mediar, poder tener mejor educación, ¿no?, que yo veo acá en Estados Unidos, se invierte muchísimo en eso, y bueno, desgraciadamente, es caro, porque es caro, el curso este es muy, muy caro, y yo sé que hay mucha gente que no va a tener la posibilidad, y por eso, digo, por lo menos compartamos estos elementos para ir aprendiendo, ¿no?, escribime, comentame, ¿qué te parece la idea nuestra del Instituto de la Negociación? De difundir esto, ayudar a que, a que la gente se comunique mejor, la gente influya, la gente negocie, pueda tener una mejor vida, porque la felicidad no se da en lo que tenemos, la felicidad se da en cómo vivimos lo que tenemos, entonces, trabajemos, trabajemos en eso, bajá mi libro, compralo mi libro, está en Amazon, nunca temas negociar, compralo te va a servir muchísimo, son los siete pasos, y bueno, y hay una hoja que tiene diez preguntas, baja esta hoja, y quiero que vayamos ya mismo a ver otro video, quiero mostrarte un video de la empática historia persuasiva, un video donde yo te explico estos siete pasos, y te recomiendo, seguí estos siete pasos para toda negociación, y para toda mediación, cuando estamos mediando, tenemos que ordenar, tenemos que ordenar la interacción, y la mejor forma es ayudando a que todos tengan siete pasos, o tengan una claridad en el proceso, siempre valorá el proceso arriba del resultado, hay gente que se focaliza demasiado en el resultado, y que es lo que le da ansiedad, y la ansiedad no te da buenos resultados, vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva.